Vamos con otras cosas en información de la pandemia. Se espera que el día de mañana, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anuncie nuevas restricciones de horario para restaurantes, comercios y plazas públicas, y esto por el aumento de hospitalizaciones por COVID-19. Y el lunes, de ser necesario, incluso podrían volver a tomarse nuevas medidas. Lo cierto es que no puede sorprender a nadie que esto esté pasando, más allá de bodas, de fiestas y de bares que en realidad siguen funcionando y que funcionan toda la noche, vea cómo estuvo simplemente hoy, el jueves, en el Centro Histórico. La información de Víctor Valles Mata y de Fernando Guillén. Así lució esta tarde el Centro Histórico de la Ciudad de México. Miles de personas en las calles conociendo los descuentos por el buen fin. A los mexicanos nos importa poco la pandemia. No tenemos dinero y nos endrogamos con tal de tenerlo. En algunos negocios se exige el uso de cubrebocas para ingresar. Algunos clientes solo lo usan para entrar y se lo retiran al salir. Y hay quien de plano no lo utiliza. ¿No te lo pones? No. ¿Por qué? ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? ¡Norio! Sí, ha de haber una enfermedad, pero no creo que sea tan fuerte como la nombra. Yo me lo pongo en respeto a la gente en el metro, pero así en la vía abierta. Déjame buscar el cubrebocas. Siento que me irrita la piel, o sea, me deshidrata. Ahora sí que nos apoya la gente en ponerse el cubrebocas, la careta, porque si no nos vamos a morir de la enfermedad, nos vamos a morir de hambre. El día de mañana vamos a dar estas medidas más allá del propio semáforo. Estamos prácticamente ya más cerca del rojo, doctora. Sí, sobre todo el cambio de tendencia es lo que es de llamar la atención. ¡Dos varos, dos varos! ¡Aprovecha, güera! Decenas de comerciantes temen volver a cerrar sus negocios si se endurecen las medidas restrictivas. Lo que queremos es trabajar, y más que nada no por uno, que no se cubre la boca, todos pagamos. En primera no hay ventas y si las cierran, mucho menos. Al contrario, mejor que toda la gente salga y que venga a comprar, pero que se proteja. Yo no ando protegida. Don Noé lleva 40 años atendiendo esta tienda de canastas, y aunque vende mucho menos que en años anteriores, dice que no va a implementar medidas sanitarias. Ando en la calle sin cubrebocas desde que empezó. ¿Por qué no tengo miedo? El Madero, personal de la Secretaría de Turismo, intenta mantener el orden y la sana distancia. En estos días evidentemente se ha ido más gente. La mayoría se está cubriendo como todos los protocolos. Pero en calles como 16 de Septiembre, Moneda y Correo Mayor, ese orden se diluye. ¿No le da miedo andar caminando aquí en el centro con las calles llenas y sin cubrebocas? Ah, no, casi no. Aquí en México, la mayoría de personas que somos informales, si te encierras en tu casa, ¿cómo vas a generar? ¡Generar dinero! Pues justamente hay una relación directa entre que todos nos cuidemos y de que los comercios puedan seguir abiertos. Gracias. Gracias.